¡Suscríbete! 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 Un aplauso, ¿no? Si te me acercas, podré protegerte mejor No, 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 no Toma pistola en la jet, dame eso Viene la artillería pesada No, 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 no Venga, un rocket ¡Vamos a armarla! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No debiste meterte conmigo! ¡No debiste meterte conmigo! ¡Circuitos de adaptación activados! ¡Sot June! ¡Hora de cambiar de liderazgo! ¡Aparición adelantada activada! ¡Aparición adelantada activada!